Hola que tal amigos, yo soy el profesor Lunar y continuamos con nuestra serie de videos sobre la ecuación de la recta vamos a ver el ejercicio que tenemos acá en nuestra pizarra, dice lo siguiente hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto A1,3 y el perpendicular a la recta Y es igual a 3X más 2 bien, si leemos bien nuestro enunciado, nos están pidiendo que hallemos la ecuación de una recta que pasa por este punto 1,3, ok, y como dato adicional nos dicen que esa recta es perpendicular a la recta que tiene la ecuación Y es igual a 3X más 2 bien, cuando nos piden hallar la ecuación de la recta, lo primero que se nos viene a la cabeza es utilizar la ecuación punto pendiente que dice que Y menos Y1 es igual a M, la pendiente M, X menos X1, ok, donde Y1 o X1 y Y1 son las coordenadas X y Y de un punto por donde pasa esa recta, y ese punto lo tenemos, aquí lo tenemos, entonces podemos decir que la coordenada X de ese punto, que vamos a llamarlo X1 es 1, y la coordenada Y, que vamos a llamarlo Y1 es 3, ok, tenemos el punto necesitamos entonces ahora la pendiente M, necesitamos conocer la pendiente de esa recta para poder aplicar esta formula y allá la ecuación, pero nosotros no conocemos la pendiente de esa recta porque acá en el ejercicio el dato no nos dice cuál es la pendiente, lo que sí nos dice, o el dato que nos da, es que esa recta es perpendicular a una recta que tiene esta ecuación, bien, ¿qué significa que sea perpendicular? ok, significa que, supongamos que esta recta que está acá que es la recta que tiene esta ecuación, vamos a llamarle L1, ok tiene pendiente positiva, por lo tanto es ascendente y entonces una recta perpendicular vendría más o menos así, formando acá un ángulo de 90 grados y esas rectas tienen como propiedad que su pendiente son recíprocas opuestas ¿qué significa eso? que si yo multiplico la pendiente de esta recta por la pendiente de esta recta tiene que dar M-1, ok, la recta L1, vamos a suponer que tiene pendiente M1 y esta recta de la recta L2 tiene pendiente M2, ok entonces esta recta M1 sería esta que está aquí y esta recta que está acá sería la que pasa por este punto entonces, si yo multiplico la pendiente de la recta 1, la pendiente M1 la multiplico por la pendiente M2, eso me tiene que dar menos 1 ok, eso es una propiedad de las rectas que son perpendiculares, ok sus pendientes son recíprocas opuestas, significa que voy a multiplicar la pendiente de la recta 1 por la pendiente de la recta 2 me da menos 1 ahora, yo sé cuánto vale la pendiente de la recta L1 y lo sé porque conozco su ecuación esta ecuación que está escrita de la forma Y es igual a MX más B ok, donde aquí tenemos Y, M sería 3 y B sería 2 aquí puedo observar que la pendiente M es igual a 3 entonces la pendiente M1, yo puedo decir que es 3 y multiplicado por la pendiente M2 es igual a menos 1 ok ahora, para yo encontrar la pendiente M2, que es la pendiente de la recta 2 la pendiente que pasa por este punto, que es lo que necesito solo tengo que despejar esto aquí si yo dejo acá M2 solo del lado izquierdo acá tengo menos 1 y el 3 que está aquí multiplicando lo puedo pasar para el otro lado dividiendo y entonces me va a quedar que la pendiente M2 es igual a menos 1 terzo bien, y esta es la pendiente de la recta L2 por lo tanto, ahora ya tengo un punto por donde pasa esa recta y tengo la pendiente lo que tengo que sustituir ahora, se me va a quedar aquí que es Y menos Y1 ¿cuánto vale Y1? vale 3 va a ser igual a M ¿cuánto vale la pendiente M? menos 1 terzo X menos X1 ¿cuánto vale X1? vale 1 bien, ahora lo que tenemos que desarrollar es esto aquí tengo una multiplicación se me va a quedar aquí que Y menos 3 esto lo va a dar igual es igual a menos 1 tercio por X me da menos 1 tercio de X ¿ok? porque menos por más da menos 1 tercio por X me da 1 tercio de X y ahora menos por menos da más y 1 tercio por 1 me da 1 tercio ¿bien? ahora, ¿qué me queda? solamente me queda pasar este 3 hacia el otro miembro de igualdad porque la ecuación la tengo que expresar de esta manera la Y tiene que quedar sola del lado izquierdo ¿ok? o sea que me va a quedar Y va a ser igual del lado derecho tengo menos 1 tercio 1 tercio de X más 1 tercio y el 3 que está aquí con signo negativo lo voy a pasar hacia el otro lado con signo positivo ¿bien? ahora, lo único que me falta sería sumar esto que se puede sumar y esto se me va a quedar así Y es igual a menos 1 tercio de X y acá tengo esto lo puedo sumar a través de la técnica de cruzada ¿ok? lo primero que tengo que hacer es buscar un denominador común multiplicando los numeradores 3 esto se supone que tiene el denominador 1 acá entonces 3 por 1 me da 3 y ahora multiplico cruzada 1 por 1 me da 1 más 3 por 3 me da 9 ¿sí? y finalmente esto me va a quedar que Y va a ser igual a menos 1 tercio de X más 1 más 9 10 tercio ¿ok? y esto va a ser la fórmula o la ecuación perdón de la recta que pasa por el punto 1,3 y que es perpendicular a la recta Y igual a 3X más 2 Bueno mis queridos amigos esta ha sido toda la explicación del día de hoy espero que les haya gustado espero que lo hayan entendido si tienen todavía alguna duda pueden dejarla a través de los comentarios les sugiero que se suscriban a nuestro canal para que sean los primeros en avisarle cuando tengamos un nuevo video les he dejado por aquí este otro video que seguramente también va a ser muy interesante para ustedes muy útil lo van a disfrutar y por supuesto darles las gracias por haber llegado al final de nuestro video del día de hoy y nos vemos en un próximo video